Si bien es cierto que la mayoría de los españoles considera que Leonor se parece mucho a Don Filipe, es carácter y personalidad, lo que muchos desconocen es que guarda muchas similitudes con otra persona de su rama materna, su tía, Telma Ortés. Leonor es todo tesón y esfuerzo, una joven que no ha suspendido un examen hasta ahora y puede presumir de un brillante currículum académico y al igual que la hermana de la reina que habla inglés, francés, alimán, italiano y algo de árabe, Leonor tiene una gran facilidad para los idiomas, domina el inglés desde pequeña, sigue estudiando árabe y perfecciona su francés, de hecho lo habría elegido en la Academia Militar de Zaragoza como asignatura desde niña, estudia también las lenguas del Estado, español, habla bien catalán y maneja el gallego y el euskera y tiene además nociones de chino.